...cimiento navideño para protestar contra la separación y el encierro de familias migrantes. Pusieron las imágenes del niño Jesús, la de San José, la de la Virgen María en jaulas. María Paula Ochoa tiene esas imágenes y las reacciones. A Armando le duele mucho ver a la Virgen María, a José y al pequeño niño Jesús tras las rejas en esta particular representación de la Navidad de la Iglesia Unida Metodista de Claremont. Me dan ganas de ayudarles y sacarlos de ahí, pues es los tiempos de hoy que estamos viviendo. Y esa es precisamente la idea, golpear las conciencias por una analogía de la Sagrada Familia y las familias que buscan refugio en Estados Unidos, que son detenidos y separados de sus niños en la frontera. La Iglesia quiere mostrar lo difícil que tiene que haber sido, o que es ahora, para los nuevos inmigrantes. Como muchos inmigrantes, ellos huyeron de su país buscando protección. Y es impactante verlos enjaulados, dice Roms. Si José, María y Jesús vinieran a los Estados Unidos hoy buscando asilo, esta es la situación que ellos encontrarían. Algo que ha conmovido a quienes se detienen a mirar el nacimiento. Es la expresión de angustia e impotencia en los rostros de las figuras de María y José, sintiéndose lejos de su hijo. Hay muchos niños que están en esta situación. Es más que sabemos que muchos están enfermos y están muertos sin cuidado médico. Otro pesebre similar pone al niño Jesús en adopción. Y sobre sus padres hay un letero que lee, deportación. No está bien lo que está pasando con los migrantes. Todos veremos aquí por un futuro mejor. Sin embargo, algunos no están de acuerdo con la representación. No pienso que necesariamente se tenga que usar esto para interpretar algo tan complicado como el tema de inmigración. Adentro de la iglesia de Claremont también tienen un nacimiento tradicional, enseñando la unión familiar con la que se debe celebrar la Navidad. María Paula Ochoa, Noticias.